No hablará de mí Ni hablará de esto Lo que él quiere de ti Yo no se lo negaría Si eso no me ha partido Ya no me partiré Nunca Si puedo soportar lo que siento Porque me estoy cayendo You stood up You laid me down You know too much I can't be proud I still really, really love you Yes, I do When I still really, really love you Like I do If you want, then I will If you can't, then I will Is it love to keep it from you? No hablará de mí Ni hablará de esto Lo que él quiere de ti Yo no se lo negaría Si esto no me ha partido Ya no me partiré Nunca Si puedo soportar lo que siento ¿Por qué me estás cayendo? ¿Por qué me estás cayendo? ¿Acaso voy cayendo? No hablará de esto You stood up You laid me down You know too much I can't be proud I still really, really love you Yes, I do You stood up Gracias.